Hola a todos, me llamo Fabricio Verdun y quisiera enviar un saludo muy especial a España y a Generación MMA. Mucha suerte a todos vosotros, aquí estamos. Bienvenidos una semana más a Generación MMA, hoy es el programa del jueves y hoy tenemos que hacer, por supuesto, la previa de ese super evento que enfrentará a John Jones contra Smith, contra Anthony Smith. Y en la mesa tenemos a los que estuvieron el lunes, por supuesto. A mi derecha está Bala, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Gonzalo. Que nos va a hablar de los campeonatos de Madrid, que está organizando una nueva categoría que ha implementado y una nueva forma de hacerlos el evento como más interesante, o al menos a mí eso me parece. Y a la derecha, a mi derecha, es César Alonso, que ya es un clásico aquí y que si bien nos comentó este lunes toda esa pequeña sección que hizo de reglas, esta vez va a estar más en el terreno analítico, que es donde me gusta. A ver, ¿cómo estás César? ¿Qué tal Gonzalo? Bueno, encantado de estar aquí siempre comentando y bueno, estoy deseando comentar el evento de este fin de semana y por supuesto verlo, ver a John Jones otra vez en acción, que parece que ha dejado su pasado atrás y se está dedicando a entrenar y pelear, que es donde le queremos ver. Bueno, ya sabemos que si pelea John Jones hasta el último día no sabemos si pelea o no, porque puede dar positivo en cualquier momento. En cualquier caso, también tenemos hoy al finalizar el programa, hablaremos un poco con los oyentes, más bien responderemos a sus preguntas en nuestra sección que son los K-Board Warriors y vamos a darle directamente porque el programa está muy cargadito. Ya estamos en este inicio del programa Generación MMA, vamos a hablar de este super UFC que tiene como combate principal a Jones contra Smith pero antes hay que decir los pequeños nombres que no os podéis perder, sobre todo nuestros aficionados hispanohablantes. Tenemos a Marlon Chitovera, con el que pudo hablar en su momento, un peso gallo con muchas tablas que intercambian mucho, striking sobre todo, muchos golpes y al que apoyamos desde aquí. También tenemos a la campeona del último TUF, en el mismo en el que estuvo Juan Espino el Guapo, pues hubo una división femenina y la ganó Maci Chasson, que es una peleadora muy interesante y muy carismática. Buscando también peleadores hispanos, tenemos por supuesto al mexicano Alejandro Pérez, que es de los mexicanos el que menos ruido parece estar haciendo, pero el que mejores resultados está consiguiendo. Y bueno, otro latino super famoso es Diego Sánchez. Pero tenemos tantos buenos nombres arriba que vamos a centrarnos directamente en lo que sería el main card o los combates principales. Chicos, ¿habéis visto algo de Johnny Walker, este brasileño que noqueó hace poco con una pata giratoria, está haciendo mucho daño? Pues se enfrenta, a mí se ha circunado, pero es que hay más combates así muy fuertes, ¿no César? Sí, a mí me parece una carterera principal muy buena, creo que hay unos, hay muchos peleadores de nombre, me parece uno de estos eventos que gusta ver y no solo por la pelea principal. Tenemos a Jeremy Stephens contra Zavid... Me ha comido Zavid, déjalo en Zavid. Zavid, que en su última pelea, bueno, hizo una de las llaves de rodillas más espectaculares que he visto, que es cuando tienes la espalda y el otro levanta una pierna, pasa por la rodilla, me flipo. No sé si todos intentamos esa semana hacerla en el gimnasio, a mí no me ha salido. Yo lo intenté, yo lo intenté. Yo también lo intenté. O sea, a los tres lo intentamos, a vosotros más expertos me imagino que os saldría. ¿Qué opinéis de... bueno, Jeremy Stephens, por supuesto, es un hombre que siempre está en esa barrera de los cinco... Los cinco mejores que él son muy mejores y los demás no consiguen ganarle. Y Magomed Saripov, una estrella. Exacto, viene con un récord impresionante. Y bueno, pero Jeremy Stephens siempre es un tipo que da muy buenas peleas y que no se deja vencer fácil. Es decir, yo apuesto un poco más por Zavid, le veo... veo más capacidad de sumisión, en general más... que puede dominar un poco mejor todos los aspectos de la pelea, pero veremos qué pasa. ¿Qué opinión tienes tú, Vala? Yo te resumo, Zavid. Zavid, ¿no? O sea, Jeremy Stephens es un tipo muy duro, pero Zavid está haciendo tanto ruido, es tan impresionante que... ¿Dónde está su techo? Tiene muchos recursos. Para mí está un escalón por encima de los demás. Entonces, al igual que le pasa, que luego comentaremos a Jon Jones u otros atletas, Zavid te puede ganar de cien maneras diferentes. Pues qué ambicioso, porque yo, por ejemplo, sí que pienso que evidentemente tiene muchísima proyección, pero claro, espero todavía haberle encontrado más Holloway, un José Aldo, gente que pega muy duro, gente que tiene muchas tablas... Claro, a ver, tiene que... Las pruebas, esas pruebas las tiene que pasar, ¿no? Pero, o sea, todo indica a día de hoy que realmente está a otro nivel. Evidentemente no se le puede considerar una megaestrella, precisamente porque no ha pasado esas pruebas, pero tanto su récord como sus peleas hoy en día, pues todo apuntan a que va hacia ese camino, ¿no? Vamos a ver a dónde llega. ¿Algún detallito más o pasamos a otra megaestrella? Vamos a por otra superestrella. ¿Superestrellas quién es, por ejemplo? Kodigar, ¿verdad? O sea, indudablemente, aparte que ha sido campeón, que consiguió darle un repaso a Dominic Cruz. Qué complicado, o sea, todavía no me creo que se pueda decir que alguien le da un repaso a Dominic Cruz. Sí, sí, yo esa pelea me quedé impresionado y encima, no sé, como sobrado, ¿no? Como estoy aquí vacilando a Dominic Cruz en su propio terreno, jugando a su juego de cabeceos y tal. Y, vamos, para mí fue una pelea impresionante y todas las de Kodigar Brandt han sido peleas muy buenas y impresionantes. ¿Qué opinas, Bala? Estoy de acuerdo con César. Kodigar Brandt... Es un peleador muy completo, golpea fuerte también. Yo, sin embargo, por ejemplo, tampoco le consideraría, en mi opinión, o sea, me parece un atleta excelente, ¿no? Me parece un... pero no le consideraría una superestrella. Es decir, es verdad que después de ese repaso que le dio a Dominic Cruz, pues, digamos que su fama se disparó. Y, bueno, pues, pero vamos, realmente me gusta mucho, me gusta su estilo, me gusta como pelea, pero todavía no le encajaría en ese top, ¿no? Digamos, ese pedestal reservado, pues, a otros nombres. No sé si en ese pedestal podrías meter al que fue el campeón de peso, Welter, y al que se dice que era uno de los mejores peleadores que nunca había estado en UFC, y es que estamos hablando de Robbie Lawler y Ben Asrem. Yo sí, yo sí, pero yo les metería, o sea, a Robbie Lawler seguro, siempre me cuesta un montón decir su apellido, ¿cómo es? Lawler. Lawler, Robbie Lawler. Y esta pelea en concreto, pues, la voy a seguir con especial atención, ya que, pues, aparte que se ha hablado mucho de este, del ricito, ¿no? De Ben Asrem, que también es difícil de decir. Ese es el que no me sale a mí, tío. Vale, pues, este chico, además, peleó contra un amigo mío, ¿vale?, que es Luis Santos Sapo. Si alguien no lo conoce, pues, le invito a que lo conozcan, porque realmente, para mí, está en un top 5 a nivel global de la categoría. Lo que pasa es que, bueno, no ha tenido mucha suerte en temas de marketing y de contratos. De hecho, él intentó entrar al UFC por diferentes vías. Incluso creo que, si no me equivoco, llegó a hacer el TUF, ganó las peleas, pero le decían que no. O sea, no lo querían ver ni en pintura, básicamente, ¿vale? Entonces, la gente, pues, los espectadores pueden investigar un poco sobre él. Le echaremos un ojo. Y es la única... No es derrota porque se dio no contest, ¿vale? Porque Ben Asrem le metió un dedo en el ojo a Sapo. Pero de Sapo, pues, es un striker peligrosísimo. Es fascia preta de judo. Parece que estoy haciendo aquí la propaganda de él porque es amigo mío, pero realmente, no es que sea amigo, es que soy fan de él, además, aparte de conocerle personalmente. Y es una pelea muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con Robby y Ben. Vamos a dejarlo así porque los apellidos me cuestan. Había muchas ganas de verle, ¿no? A Ben. A ver si lo digo yo bien. Pues Ben Askren. Ben Askren, para que no lo sepáis, es el campeón de One FC, de otra liga muy importante, asiática, está invicto, no ha sido derrotado nunca y, bueno, pues su estilo es un estilo de wrestling, basa sus combates en derribar, estar por encima, pegar, someter y realmente pues todos nos preguntamos o nos preguntábamos, porque se lleva hablando muchos años, de si debería estar en UFC, si está al nivel de los campeones de UFC de esos momentos, se decía en su momento que a ver si peleaba con George Jean-Pierre, luego con Darren Goodly, etc. Hay una cosa que quiero preguntaros, ¿os acordáis de cómo ha llegado Ben Askren? Han hecho intercambios como de fútbol de mercado, te llevas a Dimitrius Johnson, el considerado por todos, o por muchos, el mejor libra por libra, y lo intercambias por Ben Askren para intentar ver qué tiene este chico, si es tan bueno o no. Bueno, así son los negocios, ¿no? Eso ya se lo dejamos. Pero es que era Dimitrius Johnson, tío, es muy raro. Es muy raro, porque era como el Dimitrius Johnson, era el que más defensa llegaba del título en UFC, o sea, uno de los nombres también importantes, pero… Business. Claro, son negocios. Es el business, si hablamos de luchadores, pues yo creo que, claro, que Ben Askren tiene más que… tiene mucho más que probar que Dimitrius, Dimitrius es un top estrella, o sea, es increíble, entonces, realmente, pues, en términos de lucha creo que el cambio no creo que haya sido muy positivo, o por lo menos eso vamos a ver. Ahora, la cuestión es lo que ha dicho César, es el business, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, por unas razones o por otras, pues todo el mundo quiere ver qué es lo que pasa con el Ricitus. Y bueno, pues le han puesto en su primer combate en UFC contra Robbie Lawler, que no olvidemos que es uno de los pegadores más potentes de la división, y había leído hace poco una entrevista suya que le han hecho, y decía que… o sea, que había vuelto la bestia. Decía, teniendo cuidado, que ha vuelto la bestia, que me ha vuelto a convertir en una bestia, en la bestia que era antes. Que por cierto, perdón, es compañero de entrenamiento de Luis Santos, de Sapo, como le llaman. Entonces, Robbie Lawler es compañero de entrenamiento. Le habrá ayudado, ¿no? Probablemente, pues, ahí han ayudado en la preparación y, bueno, pues algo, porque los dos son de American Top Team, entrenan juntos, yo les he visto ahí entrenando y a ver qué pasa, a ver qué pasa. Yo tengo que decir que soy muy, muy fan de Robbie Lawler, durante mucho tiempo era el peleador que más ganas tenía de ver, pero no por la calidad, sino por lo espectacular que han sido sus peleas siempre, porque ha ido a intercambiar, a dar todo y a que los espectadores disfrutemos. Y también me gustaría comentar una anécdota que en una rueda de prensa le preguntaron cuando McGregor había perdido contra Nate Diaz y estaba como intentando asaltar el campeonato de título ligero, le preguntaron, bueno, también quiere el de peso Walter, ¿qué va a hacer contra ti y tal? Y dice, Yoko, no me va a pasar lo de Nate Diaz, yo si pelea conmigo le arranco la cabeza. Y, bueno, es que se me ha revenido a la cabeza mientras lo decía, no sé si le dijo le arranco la cabeza o me suena que también dijo algo como que le sacaría el alma. Dijo la verdad de McGregor. Imagínate, es un peleador brutal y si me dices tú que ha dicho que va a volver la bestia, lo estoy deseando. Siguiente combate puede ser un combatazo o puede que aprovechemos para ir al baño. Es un peleón increíble, Tyrone Woodley, me parece que es uno de los campeones más dominantes de la historia, es buenísimo en la lucha, es tan defensivo a la hora de preparar los combates que no le sueles ver en problemas y encima tiene mucho poder de KO y se enfrenta a un tío que puede que tenga mejor wrestling que él, cuidado, Kamaru Usman. Bueno, como tú bien dices, es una pelea que no sabemos exactamente cómo va a ser porque, bueno, Tyrone Woodley es un peleador evidentemente excelente, clase mundial, pero nos ha dado alguna pelea aburrida, que no nos ha gustado mucho, contra Demian Maya, que no lo sé exactamente, pero decían que era una de las peleas de campeonato con menos golpes de la historia, que menos golpes se habían lanzado. Claro, se juntaron el hambre y las ganas de comer. Exacto, entonces, bueno, pues fue una pelea un poco, fue aburrida de ver. Otras de Tyrone Woodley sí que me ha gustado bastante, contra Carlos Condit, contra Josh Kochek, peleas muy buenas, o la última contra Darren Till también estuvo bastante bien, pero bueno, pues no sabemos contra Kamaru Usman cómo se va a dar esa química entre los dos peleadores, ¿no? Sí, yo creo que Tyrone Woodley, pues ya lo has dicho tú todo de una manera más resumida, es decir, como espectador es aburrido, ¿vale? Sí, pero porque es muy defensivo, o sea, no por las capacidades que tiene. Sí, no por las capacidades, pero como luchador es interesante ver cómo trabaja su estrategia, la frialdad que tiene y cómo no se sale del papel o de la estrategia marcada. Lo que pasa es que si esa estrategia le lleva a hacer una pelea que realmente él hace muy bien, ¿no? Porque, mira, yo me acuerdo una vez que Fabricio, ¿no?, que siempre le nombro porque ha sido uno de mis mentores y le tengo mucho respeto y cariño, es amigo mío, él siempre decía que el público te puede hacer ganar o perder una pelea, ¿no? A veces tú vas por el público tal, entonces él es un tipo de peleador que le da igual, tiene su juego muy definido y le da igual si abuchean, si no abuchean, si al público le gusta, si no le gusta, él va a hacer lo que sabe y, como tú dices, tiene un wrestling bestial y tiene lo que tiene, pues, un pegador que también te da. A lo mejor nos vamos al baño y cuando vuelves, pues, la pelea se acabó. Sí, es un pelador también de ver sus combates o a cámara rápida o los highlights porque probablemente vas a ver esas carreras que hace con puñetazos que le sabes siempre bien. Lo que en teoría tendría que ser un combatazo y simplemente por el nombre que hay ahí es el de Jon Jones que nos estaba dando unos años, peleaba una vez al año como mucho y había que esperar sus suspensiones, he dicho, no, tranquilos, que yo quiero ser el más grande de la historia y voy a empezar a daros todas las peleas que no habéis podido ver a lo largo de estos años, se enfrenta contra Anthony Smith, a priori es un combate muy desequilibrado, pero cuidado. Bueno, de Jon Jones, espero que sea verdad lo que comentabas tú de que nos dé esas peleas que queremos ver porque realmente ha tenido absolutamente todo, todo con mayúsculas para ser el nombre más grande de la historia o ser considerado uno de los mejores de la historia y por cosas fuera del deporte no lo está siendo o se está quedando un poquito ahí a medias. Entonces esperamos que Jon Jones nos dé muchas peleas al año y esta en concreto, bueno, aunque pueda parecer un poco desequilibrada al principio por experiencia o por nombre que tiene cada uno, todo puede pasar dentro de una pelea de MMA y bueno, pues sí, Anthony Smith estará buscando dar la sorpresa y todos pensamos que Jon Jones va a ganar, pero habrá que verlo. Hombre, es que Anthony Smith es un peleador que abraza mucho el caos y si tú vas a hacer una estrategia pausada contra Jon Jones lo vas a tener jodido porque es superior a ti en todas las áreas del juego, probablemente sea el peleador más completo. Pero Anthony Smith es de vamos a cruzar manos y a ver quién las cruza mejor. Yo entiendo que Daniel Cormier no va a salir contra Jon Jones a cruzar manos porque él se puede sentir superior, pero lo mismo Anthony Smith dice yo voy con todo. Yo creo que sí, que la clave va a estar más o menos en lo que has dicho tú, ¿no? Yo he estado observando varias peleas de Anthony Smith, a Jon Jones lo tengo ya muy estudiado porque me encanta, me parece espectacular, inspirador y luego ya, bueno, fuera de la jaula es otro tema. Pero yo creo que la clave va a estar en el respeto que le tenga Anthony Smith. Es decir, si Anthony Smith, o sea, es lo que le puede dar la victoria y es lo que le puede dar la derrota. O sea, yo creo que tampoco estoy diciendo ninguna novedad. Es decir, si Anthony Smith sale con mucho respeto, pues probablemente Jon Jones imponga su juego y si Anthony Smith sale con poco respeto y va a arrancarle la cabeza e intercambiar, como tú has dicho, pues puede que también Jon Jones le arranque la cabeza, pero sus probabilidades aumentan considerablemente. Siendo que es un peleador muy lineal, por lo que he observado. Algunas de las derrotas que tiene también son chicos que conozco y porque son capoeiristas que es César Ferreira, mutante, que fue en el TUF, creo, y luego contra Majeta, que es Majeta, Marreta, para los que no entiendan. Para los que no hablamos brasileño como tú. Diego Santos, sí. Portugués, perdón. Eso, portugués. Y pues que trabajan un poquito más los ángulos, son un poco más versátiles, un poco más flexibles, y que es cosa que Jon Jones tiene, ¿no? Entonces, bueno, César lo ha dicho también, el Jon Jones es el claro favorito, pero yo creo que va a depender del respeto que Anthony Smith le tenga. Si sale con todo y sale a ganar, pues puede pasar de todo. Cuidado con Anthony Smith, que el otro día en la transmisión de UFC Praga ponían un dato muy interesante. Anthony Smith tiene más victorias por KO que Jon Jones y más victorias por su misión que Jon Jones. Es decir, a lo tanto estamos hablando de un tío muy experimentado, que sí que parece que ha llegado de rebote, que probablemente sea el peleador que se ha enfrentado con Jon Jones con menos nombre para ir a por un campeonato. Pero si estás ahí, chico, es que eres bueno. Sí, y a lo mejor es el, puede que sea el peleador con menos nombre, pero es un peleador que tiene un récord de tantas, cuarenta y tantas peleas. Te lo puedo decir si me das tres segundos, tiene treinta y un victorias, trece derrotas. Cuarenta y cuatro peleas de MMA es una experiencia muy amplia. Sí, sí, contra gente, a ver, y luego yo quiero decir también que el récord, mucha gente seguía, o sea, los récords son orientativos. Hay gente que, no, que tiene diez victorias, que tiene trece derrotas. ¿Contra quién tiene esas trece derrotas? Es decir, hemos dicho gente durísima, yo te he dicho dos que conozco. Luego creo que, por ejemplo, otro que había visto, que no sabía que es Roger Gracie, pues le finalizó con un triángulo. Entonces, muchas veces la gente dice, no, es que tiene trece derrotas, sí, pero ¿contra quién? ¿Y qué tipo de derrotas? Entonces, bueno, yo creo que sí, que todo puede pasar. Es un tío durísimo, es una pelea súper interesante. Lo normal es que Jon Jones esté por encima, pero vamos a ver. Unos pequeños apuntes. De las últimas siete peleas, ha vencido nombres como Héctor Lombard, Raza Tebas, Mauricio Ruey, por supuesto, Volkan Özdemir, que es la pelea que le da la posibilidad del título. Por ejemplo, pertenece a esta generación de middleweights que dicen, no quiero cortar tanto peso, tengo mucho poder en las manos, voy a subirme a los light heavyweight. Y luego me gustaría analizar un poco Jon Jones. Nunca ha explotado demasiado su habilidad de lucha, pero el otro día contra Alexander Gustafsson sí que le dimos decir, no, me voy a jugar tanto, voy a ir al suelo y te voy a ganar a base de Granon Pound. Es muy bueno haciéndolo. No me extrañaría nada que si en los dos primeros minutos no se siente cómodo, Jon Jones intentase acabar la pelea rápido en vez de dar espectáculo para poder hacer una pelea dentro de otros cuatro meses y así sucesivamente. Sí, me parece un buen análisis y coincido con ello, de que si no se siente cómodo intercambiando los golpes, Jon Jones tiene una lucha de sobra para llevarse a cualquiera al suelo, para dominar con Granon Pound a cualquiera y para hacer mucho daño con el Granon Pound. Ya lo vimos contra Gustafsson, que esos golpes en el suelo le dejaron fuera. Entonces, bueno, creo que Jon Jones es que es un fuera de serie en todos los aspectos. Es que somete a cinturones negros como Víctor Belfort como si nada, lucha y derriba a cualquiera. A Cormier, o sea, increíble. A Cormier como si fueran muñecos, acecaos, pegados, puñetazos, patadas. Es que domina absolutamente todos los aspectos del juego en un nivel altísimo. Entonces, creo que tiene la capacidad de poder decidir cómo se va a llevar esa pelea. Pues desde luego son las palabras y los elogios para Jon Jones y podemos haber cerrado con este super combate lo que va a ser esta previa de UFC Jon Jones contra Anthony Smith. Tenemos mucho programa todavía, así que vamos a ir avanzando en lo que es Generación MMA. Pues por supuesto, estamos aquí, ya lo habéis visto, lo habéis visto también el lunes, lo habéis visto en el análisis de Jon Jones contra Anthony Smith, al señor Bala, David Bala, ¿cero? Bala Arezzo. Bala Arezzo, ay, perdóname, perdóname. No pasa nada. Oye, me sorprendió mucho cuando me enteré que eras tú quien ibas a organizar los campeonatos de la IMAF. Vamos a decirlo bien, IMAF es la gran organización o la gran federación de artes marciales mixtas del mundo, es en la que es apoyada por UFC y todo lo demás, y aquí la representación la hace Felucha, la Federación de Lucha. Y me sorprendió mucho ver que tú vas a organizar los campeonatos de Madrid. Eso es. Pues sí, este año, Gonzalo, tengo el placer y la responsabilidad de organizar esos campeonatos. También lo hago como un desafío, ¿no? Y bueno, pues estoy organizando esos campeonatos junto con la Federación Madrileña de Lucha. Hay varios temas que tocar, entonces si quieres te hago una introducción. Perfecto. Ya sabes que tenemos un espacio limitado, pero me interesa muchísimo porque es muy importante para el desarrollo de nuestros atletas. Sí, sí. Realmente, como has comentado, lo que vamos a buscar principalmente en esta nueva edición es precisamente eso, es el desarrollo de los atletas. Como novedad, pues una de las novedades que yo intenté implementar y que he estado luchando, pues hablando con la Federación, con otras personas, ha sido la implementación de una categoría, que es la categoría B. Como tú bien dices, es importante matizar, ¿no? Que la Federación Madrileña, a su vez, depende de la Federación Española y esta está asociada a IMAF, que IMAF es la federación que tiene, digamos, la federación de UFC, que tiene el respaldo, digamos, donde las nuevas canteras, los jóvenes talentos, pues la idea es que después, en un futuro, puedan desarrollar y seguir sus carreras como profesionales en UFC o otras compañías. Cuéntame más de la categoría de qué hablas. Entonces, Diego, quiero destacar que la categoría B es una implementación que se hace en la Comunidad de Madrid para potenciar a nuevos deportistas, nuevos talentos, y que estos puedan pelear, digamos, bajo el amparo de un marco legal con la Federación de por Medio, con unas ciertas garantías, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues, instancias prácticas, la categoría B va a ser una categoría donde los luchadores o los competidores tienen que tener menos de cinco peleas amateur, ¿vale? Y no pueden, por ejemplo, uno de los requisitos que he implementado es que yo me estaba encontrando, como yo digo, ¿no? Con todo el respeto, pero bueno, hay mucho profesional frustrado, mucho profrustrado que se mete a pelear con chicos que están empezando, que llevan un año, dos años entrenando o lo que sea. Entonces, ningún peleador que, por ejemplo, haya, ningún competidor que haya tenido experiencia en el campo profesional, en cualquier deporte de contacto, ¿vale? Puede participar en la categoría B. En la categoría A no se puede, o sea, hay cosas que no se pueden todavía, pues, regular o legislar, como te digo, porque no depende íntegramente de mí. Yo hago lo que pueda, hago lo que puedo para el deporte y para los chicos, pero, por ejemplo, la categoría B, pues, es una posibilidad. Es decir, pues, si un boxeador profesional que es lícito quiere probarse en el campo amateur primero antes de pelear en profesional, etcétera, tiene que ir a la categoría A, donde va a encontrar ya, pues, luchadores amateur, siendo amateur, pero un poquito más experimentados. Los que clasifican para el campeonato sí que son los de la categoría A. Exacto. La categoría B no clasifica para el campeonato de España, solo clasifica para los campeonatos de España la categoría A, y es la que te da opción al ranking nacional también. ¿Cuándo se hace este evento? Porque eso es una cosa que me ha sorprendido mucho y puede que sea incluso mejor. ¿Tiene un poco un formato de evento o más velada que lo que estamos acostumbrados a ver? Bueno, como digo, estamos en el marco federativo, entonces yo soy el interlocutor entre la federación y los luchadores, los clubes, al tener un poquito ya de experiencia. Entonces, el punto, digamos, que estamos intentando mejorar, que por ejemplo en la Comunidad de Madrid todavía no se había hecho y creemos que es estrictamente necesario para el MMA, seguro que César está de acuerdo, pues es que los campeonatos sean en jaula, por ejemplo, porque el MMA debe ser en el octo, ¿no? Sí, cambia un poquito la dinámica del combate, ¿no? Si tienes una jaula o si te la puedes llevar o si hay un tapiz o un tatami y tienes que estar parando el combate o... Coño, y que luego te vas a encontrar con situaciones de jaula. Hay muchos gimnasios, por ejemplo, en el que estoy yo, sí que tenemos una pared un poco acolchada, pero hay mucha gente que entrena sin esa pared, que es básica para la semana. Es básica, es una situación más. Igual que está la pelea del pie y la pelea del suelo, también está la pelea contra la pared. Claro, entonces, bueno, esa es una de las novedades que yo considero fundamentales, que bueno, hay mucha gente que dice, ah, pues obvio, pero era obvio, pero bueno, van a ser los primeros campeonatos de Madrid que vamos a hacer en una jaula y que además la idea es que las dos categorías sean en jaula, es decir, tanto los competidores de la categoría A como los competidores de la categoría B van a poder disputar o competir en un octógono con unas dimensiones reglamentarias y profesional. Dame datos, día, lugar, duración del evento, porque al ser un campeonato esto puede durar bastante. Eso es una película. La fecha ya está publicada oficialmente en la página de la Federación Madrileña de Lucha, fml.es creo que es. Me ha salido una rima. Y bueno, fecha, 16 de marzo, van a ser unos campeonatos que además van a ser en la Comunidad de Madrid, en Madrid capital, en San Blas, mi barrio, en San Blas, en el polideportivo del JH Newman, 16 de marzo a las 5 de la tarde. Las dos categorías, la entrada es libre para afiliados a la Federación, como es lógico, y luego tendrán que haber una colaboración las personas que quieren acercarse a ver, pero es algo simbólico, como os digo, no es una velada como tal, son unos campeonatos de la Comunidad de Madrid, donde podrán ver a los jóvenes talentos y a los prospectos de la Comunidad de Madrid en su estado más puro, ahí peleando. Pues chicos, ya sabéis, si entrenáis, peleáis en Madrid, tenéis que apuntaros a estos torneos, son los que clasifican para el campeonato de España, son los que clasifican para los campeonatos de Europa y del mundo, y es una experiencia que desde luego la gente quiere vivir, muchos compañeros profesionales les hubiese encantado poder ir a unos campeonatos de este estilo, y quizás dieran el salto demasiado rápido, y es el 16 de marzo en San Blas, ¿no? Eso es, 16 de marzo, colegio JH Newman en el Polideportivo, 16 de marzo a las 5 de la tarde. Pues no podéis perderoslo, hice un poco antes para aparcar y esas cosas, que luego os perdéis la pelea del chico al que habéis ido a ver y os fastidia. Él ha sido David Balaarezo, ahora sí que lo he dicho bien, y organizará estos campeonatos. Nosotros vamos a seguir con el programa y vamos a ver qué tenemos en la siguiente sección. Ya estamos en la última parte de este nuestro programa Generación MMA en los estudios Fi Beta Alanda Podcast, y os lo digo, no lo he dicho mucho esta semana, pero os tenéis que suscribir, tenéis que darle like, tenéis que dar comentarios, porque ya que no estáis pagando por esto, la única forma que tenemos de crecer es que nos ayudéis desinteresadamente. Vamos a ir con esta sección que ya habéis visto a la cabecera, K-Board Warriors, no sé exactamente cuál es la pronunciación, pero es algo que todos conocemos. Esa gente que, bueno, que parecen guerreros desde su casa, desde el ordenador. Ese es el nombre, pero no es el objetivo de la sección. En la sección ya sabéis que simplemente hablamos con vosotros con vuestras preguntas, no es que os consideremos unos K-Board Warriors. Vamos con la primera pregunta que destaco, es de Javi Barra Baja Rica23, me dice, si el punto fuerte de Joel son las finalizaciones, ¿por qué no hubo suelo ni lo buscó? Yo creo, yo es que estuve ahí, no preparando la estrategia, pero viendo el día a día antes de la pelea, que es que el punto fuerte de Joel es el striking, aunque luego él finaliza en el suelo, pero él no es un derribador. Nate Diaz no es un derribador, Nate Diaz pelea arriba y abajo, pero no hace lucha. Y Joel, seguro que me tumba en lucha en cinco segundos, pero no es un tío que busque el derribo. Y aparte, el que sí que tenía buen juego de lucha, ya lo hablamos, era Damir Ismagulo. ¿No, César? Sí, es verdad lo que comentas de Joel, que le hemos visto en muchas de sus peleas, no solo no va por el derribo, sino que muchas veces es derribado, lo que pasa es que en el suelo tiene un juego desde su espalda muy muy bueno y muy muy peligroso, y entonces muchas veces le vemos ser derribado o que le están dominando un poco en el suelo y consigue ganar, ¿no? Con su juego desde la espalda o su juego de suelo. Pero es verdad lo que dice es que él no busca el suelo activamente. Al final muchas de sus peleas acaban en su misión, pero no porque él lo busque, sino porque, bueno, también es bueno en el suelo. Pero, bueno, quizás el derribo no sea uno de sus puntos fuertes y quizás no estaba dentro de su estrategia arriesgar ese derribo. Vale, esta va para ti. Nos dice Jose21MG, ¿quién ha sido mejor en el top de su carrera? ¿George Sampierre o Anderson Silva? Y nos da posdata, ánimo, Joel, tiene talento y futuro. Buah. Complicado, ¿eh? Es una pregunta muy... Por eso te la he regalado porque yo no la quería. Es una pregunta muy 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 difícil. Me ha dicho quién ha sido mejor en el top de su carrera. En el top, en el mejor momento. Yo te voy a decir... A ver, me gusta más Anderson Silva, pero creo que Sampierre. Para mí Anderson Silva era más espectacular, ¿no, César? Pero George Sampierre era más seguro de que yo hago todo bien y yo gano bien. Exacto. Bueno, el George Sampierre tuvo una racha de peleas en las que ganaba solo por decisión. Dominaba, pero no conseguía finalizar. Y a Anderson Silva le veíamos con caos espectaculares y tal y cual. Yo personalmente me gusta más George Sampierre por su forma de dominar, la inteligencia de ante el combate, pero era más espectacular de ver a Anderson Silva. Y quiero reclamar un derecho aquí en directo, rápidamente. No me gusta un derecho, quiero hacer un apunte sobre Anderson Silva, ¿no? Porque soy fan de Anderson Silva. Porque creo que, no sé si han sido sus manejadores o es el propio UFC, pero para mí Anderson Silva es una leyenda y realmente creo que tendría que estar considerado como tal. No sé si ha sido fallo sus manejadores o del UFC, pero realmente tendría que estar... Se tendría que dar otro estatus, otro trato. Otro trato. Bueno, es que últimamente está teniendo combates que le son muy perjudiciales para él por el momento. Por eso lo digo. Vamos a intentarlo hacer más picadito para que lleguen todas las preguntas posibles. D de Dani98 nos dice, Holloway contra Poirier, ¿quién se la lleva? ¿Y qué es lo siguiente para Ferguson? Bueno, Holloway versus Poirier, rápidamente para mí Holloway. Yo voy Holloway también. Holloway. Sí, me parece que tiene más tablas simplemente y me parece que es muy superior, mientras que Poirier es un tío destacado, pero sin más. Es un top, pero sin más. Y luego, ¿qué es lo siguiente para Ferguson? Pues es que es un peleador muy extraño, de un trato muy difícil. El combate contra Javier Norman se ha planificado cinco veces, se han caído las cinco veces. Le han pasado por la derecha a Holloway y Poirier, pero es que tiene sentido. Luego también le he visto publicar cosas como que se arrepentía de que había tomado malas decisiones este año. Sí, leí en una entrevista cuando decía algo Ferguson como que había recibido demasiado daño en sus peleas. En la última, ¿no? Sí, o en general, que no se había preparado bien, que, bueno, quizás estas cosas de altibajos psicológicos, ¿no?, que tenemos todos durante la vida, les pasa a los peleadores también. A lo mejor no les apetece ahora coger una pelea de alto nivel por sus circunstancias de vida. Siguiente pregunta, barra baja, Navid95, ¿Juan Espino volverá este año a pelear en UFC? Sí, sí volverá, salvo que vuelva a tener otra lesión. Está lesionado de la mano, se lesionó creo que incluso antes de esa pelea, de la pelea que sí que tuvo en UFC, no de las del TUF. Se quiere recuperar cuanto antes, ya está operado y todo eso, y probablemente para agosto esté disponible para una nueva pelea. O sea que sí, que este año va a pelear, salvo que se vuelva a lesionar. Santiago Viqueira, 31. ¿Cómo pasas a pelear en una compañía importante por ojadas y combates ofrecidos? Es un tema muy largo de batido. Al final es, el récord es suficiente para que te miren y si te ven y eres bueno, pues vas para adelante, ¿no? Exacto, al final es hacerte un buen récord oficial. Y luego el nombre también, el carisma. Y que finalices tus peleas un poco de una forma espectacular y eso al final... Hay muchas variables. Claro, pero al final en internet hoy en día está todo. ¿Cómo entras a jugar al Real Madrid? Hay muchas variables. Claro. Nos preguntan, Amin209, ¿debería Joel salir a entrenar a Estados Unidos? Saludos desde Murcia. No concretamente a Estados Unidos, pero todo lo que sea. Sus entrenadores son nos cracks, ya os lo digo. Y la estrategia, Julio Santana es uno de los mejores entrenadores que hay en España también. O sea, que eso estuvo muy bien. No salió lo que parecía que iba a pasar, pero está muy bien. Pero sí que es cierto que cuanto mejor sea el entrenador, pues hay entrenadores mejores y entrenadores peores. Hay distintas ligas, al igual que hay peleadores mejores y peores. Yo creo que si puede, sí que debería ir a otro sitio donde haya quizás más peleadores de más nivel, sparring más complicados. Exacto. Más que el entrenador, yo creo que la cuestión es los sparrings y los compañeros de entrenamiento. Porque aquí en España, yo te digo, yo no soy un peleador con mucha experiencia profesional, es más bien poca, pero sí que conozco muchas peleadoras profesionales, he viajado mucho y he estado en camps de entrenamiento de Kings MMA, American Top Team. Y realmente todo el mundo me dice lo mismo, incluso la gente que conoce España. O sea, en España hay muy buen nivel. Hay buen nivel de entrenadores, lo que pasa que evidentemente no hay tanto volumen de cantera, tantos compañeros de entrenamiento. Entonces yo creo que la clave está en lo que ha dicho él, que es un poco los compañeros. Y yo coincidía con lo que estabas diciendo tú, que es que ya no es solo el entrenador o que tengas un entrenador, sino que si tú estás en una clase de MMA, de juicio o lo que sea, en los que de 20 que hay, 17 son competidores profesionales, te aseguro que vas a aprender de todos y cada uno de ellos, no solo de tu entrenador. Sí, lo que quizás no debería hacer es cometer el error de irse, por ejemplo, al mejor gimnasio del mundo y ser uno más, y que tus peleas se preparen con dos semanas de antelación, y que tú quieras hacer este trabajo específico, pero te pongan el de tu compañero. Quizás eso también hay que ir paso a paso. No puedes dar el salto de España al mejor gimnasio. Bueno, como todo hay un... Bueno, tienes unas probabilidades, un proceso, efectivamente. Pero yo sí opino que si te puedes acostumbrar a estar entrenando, aunque sea haciendo técnica, con gente de mucho nivel, eso se te pega. Se te va pegando todo. Bueno, y lo último que nos preguntan... No digo... He mentido, no es lo último. Habéis hecho muchísimas preguntas, os lo agradecemos. Quizás hemos empezado demasiado tarde esta sección, pero nos preguntan qué es lo siguiente para Joel. Lo siguiente para Joel es que se recupere de esta pelea, ya está en UFC, la segunda pelea se lancio, yo sí, el contrato es para muchas más peleas, o sea, que en principio tenemos Joel para rato, y lo que tiene que hacer es simplemente esperar ahora que salga una pelea más asequible. Se ha hablado, lo dijo Fran Montiel en un vídeo que publicó el domingo, el contrato con Rusia es de hacer cinco eventos ahí. Querían promocionar a Damiris Magulov entre otros peleadores rusos. Quieren que los rusos vayan bien, buenos eventos, porque tienen mucho dinero puesto ahí. Ahora, bueno, Joel ya ha hecho su pelea, ya les ha regalado la pelea que querían, no podían decir otra vez que no a UFC, así que ahora que busque una pelea que sea más asequible. En ese nivel ya son todos muy buenos, pero bueno, seguro que puedes escoger mejor A que B o que C. Y con más tiempo de preparación también, que no le den una pelea que le digan, el mes que viene tal, sino que digan, oye, dentro de seis meses, dentro de ocho meses, tienes una pelea, pues eso da mucha confianza o diferencia para poder prepararlo bien y entrenar a tope. Pues hasta aquí Generación MMA, estamos en los estudios de FI, Beta, Landa, Podcast, está César Alonso, está David Bala, yo soy Gonzalo Campos, nos vemos el lunes que viene. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!